Vamos a dar continuidad entonces al curso de tutorial IPv6 avanzado. Ya estamos casi en el final del mismo. Vamos ahorita a conversar sobre lo que es plan de direccionamiento IPv6. Si uno llegase a ver la documentación, de manera muy breve quizás Jordi, Ariel y Tomás mencionaron algo de cómo comenzar algún deployment de IPv6, alguna implementación. Definir dentro de esa implementación dónde se encuentra la IPv6 address plan es difícil, pero digamos que seguramente podemos ponerlo entre el segundo o tercer paso, más allá del cuarto no. Lo que quiero decir es que si vamos a desplegar IPv6, uno de los primeros pasos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer o deberíamos hacer es construir un plan de direccionamiento IPv6. Esto es una especie de recordatorio. Todos sabemos que existe una entidad que se llama IANA. Ellos manejan lo que se conoce como el pool central de direcciones IPv4, IPv6, sistemas autónomos, algunos direccionamientos de otros protocolos de internet, numeración. Básicamente, IANA le entrega los RIRS a los registros regionales como la ACNIC, nos entregan recursos IPv4 y IPv6. Nosotros se los entregamos a usuarios finales y a ISPs. Y a ISPs también se lo entregan entonces a su vez a usuarios finales. Un usuario final no es una persona natural como nosotros, sino básicamente una universidad, una institución, un banco, una compañía petrolera, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero mostrar con este gráfico, más allá del recordando, es que esto es un modelo jerárquico. Nosotros tenemos un pool central y ese pool central se lo va delegando, se lo va entregando, asignando a entidades. Exactamente lo mismo es lo que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a hacer dentro de nuestra institución, dentro de nuestra organización. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, pueden haber mil razones, básicamente lo que vamos a hacer es un plan de direccionamiento, es por mantener un orden, es lógico. Recientemente se mencionó de que en IPv4 es muy común manejar un plan de direccionamiento en unas hojas de Excel. En IPv6 ya probablemente lo podemos seguir haciendo con IPv6 si queremos escribir mucho, pero indiscutiblemente es propenso a fallas, es propenso a que en algún momento se pierda la información, a que no se ha ordenado. Pero bueno, más allá de donde lo manejemos, lo que queremos es mantener un orden. Obviamente que ahí la documentación dura en el tiempo. Y entre otras razones puede ser para hacer un troubleshooting más fácil, ya vamos a ver por qué vamos a hacer un troubleshooting más fácil. Nos va a facilitar las asignaciones futuras. Si yo tengo un plan de direccionamiento hoy bien hecho, bien organizado, y en el futuro yo crezco, para mí va a ser más sencillo saber de dónde tomar el nuevo direccionamiento IP para el nuevo cliente, la nueva entidad que está entrando. Y bueno, lógicamente eso mismo va a apoyar el crecimiento de una red organizada y organizada, y la gerencia, la administración de la red también va a ser más sencilla. El plan de direccionamiento IP, queremos obviamente que sea escalable, que esté más basado en mejores prácticas, que sea flexible, que sea simple. Y voy a rescatar un comentario que no hice, así que no, no estaría rescatando literalmente. Pero en su momento Jordi habló de la cantidad de países que la había visitado. Y quiero mencionar, por ejemplo, el caso de Ariel Weger, de Tomás y Jordi. Es que, y mi persona, nosotros estamos como que diría bastante actualizados en estos temas, ¿no? Entonces la información que estamos transmitiendo ahorita está basada en mejores prácticas muy recientes, en implementaciones que sabemos que se han hecho, y hemos tenido un feedback positivo al respecto. Entonces lo que estamos transmitiendo en este momento está basado en las mejores prácticas y en los mejores feedback y conocimientos que sabemos que esas previas implementaciones han llevado a. Solo como recordatorio también, cómo obtener un plan de direcciones IPv6. Básicamente en negrillas dije que hoy en día prácticamente todo se encuentra en la web. Antes de muchos años, o quizá no tantos, pero antes había que llenar un formulario, que era un archivo de texto, se enviaba por un correo electrónico en texto plano, a una casilla correo y había un robot que lo procesaba. Ya no es de esa manera, sino básicamente ahorita existe un website muy sencillo donde uno puede llenar la solicitud. Entre otras ventajas, lo que da esa, de hacerlo vía web, es que uno no tiene que hacerlo todo en el momento, sino incluso uno puede grabarlo y puede continuar la aplicación más adelante. Si lo tienen que hacer, ¿dónde solicitar direcciones IP? Solicitudes.lacnic.net Las personas que ya tengan IPv4 en este momento, automáticamente pueden recibir, tienen derecho a recibir su bloque de direccionamiento IPv6. El costo no se incrementaría, sino se le daría un bloque similar a una relación que existe entre el tamaño que tengan de IPv4, el nuevo tamaño IPv6, ¿qué otras cosas les puedo decir? Entonces, bueno, la parte de costo no les tiene por qué preocupar. No hay que justificar las direcciones IPv6, es decir, no tienen que enviar un montón de documentación nuevamente, sino ya teniendo IPv4, ya automáticamente tienen el derecho a la red de IPv6. Ok, vamos a entrar ya en detalles. No, probablemente si, quería ver cómo se veía este whiteboard, este pizarrón en internet, por lo siguiente, ¿no? Si nosotros recordamos cómo es IPv4, y ya vamos a hablar del tema del plan de direccionamiento IPv6, y disculpen los colores, pero creo que es mejor que nada. De todas maneras se va a entender, ¿no? El que sea bonito, feo, no importa, el corazón de lo que vamos a transmitir es importante. En IPv4 yo tengo lo siguiente, tengo cuatro campos, divididos por punto, ¿no? Cada campo sabemos perfectamente que son 8 bits, entonces tendría 8 bits aquí, 8 bits aquí, 8 bits acá, lo que me da un total de 32 bits. Eso es lo que yo tengo en IPv4. Y de alguna manera también es hasta hipotético, de alguna manera, porque todos sabemos que uno no tiene 2 a la 32 bits, que es 4.3 mil millones, sino hay una cantidad de direcciones que se pierden, de subnet, de broadcast, RFC-19-18 de direcciones IP privadas, se pierde, a la final, se pierde toda la clase A, la barra 8 de Lugba, que es la 127. A la final, yo aproximadamente me quedo con 3.7 mil millones de direcciones IPv4. Es decir, parte es medio falso todas las veces que a nosotros nos digan que en IPv4 yo tengo 2 a la 32. Esto es medianamente falso, que es 4.3 mil millones. Ahora bien, ¿qué pasa con IPv6? ¿Qué pasa con IPv6? Con IPv6 la cosa es mucho, mucho más bonita. Y en lo personal, y esto es algo que quizás mucha documentación en Internet no lo dice, yo veo que el plan de direccionamiento IPv6 es una ventaja sobre IPv4. Muchos de nosotros sabemos, ¿no?, que una ventaja es que tengo más direcciones IPv4. Bueno, totalmente. Algunas personas podrán decir que no tener checksum en IPv6 puede ser una ventaja, que el procesamiento del paquete, que el header es simplificado. Todo eso es verdad. Pero sobre todas esas ventajas técnicas, el plan de direccionamiento IPv6 es una ventaja adicional. ¿Por qué yo quiero llegar a eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En IPv6 yo tengo 8 campos, como todos sabemos. Y cada campo se encuentra, contiene, 16 bits. Hasta ahí todo está bien. De verdad que discúlpenme lo feo. No estoy seguro si este curso va a quedar grabado después y después lo ponen en YouTube. Pero bueno, no me importa lo feo, sino lo que me importa es la idea. Tenemos 128 bits, como todos sabemos. Vamos a rescatar cosas que sí dijo Ariel. Un ISP por defecto recibe, por políticas creadas por ustedes mismos, un barra 32. ¿Estamos de acuerdo? Un barra 32 encajaría acá. Un barra 32. Ese barra 32 en el argot de IPv6 es la longitud del prefijo. Quiere decir que yo no puedo tocar estos primeros 32 bits que a mí me va a dar LACNIC, suponiendo que el Rirke lo asignó fue LACNIC, no los puedo tocar. ¿Ok? Si llevamos estos conceptos al mundo IPv4, es más o menos lo mismo como que yo hubiese dicho, señores, ustedes tienen la red 200.0.0.0.0.0 barra 24, que significa que los primeros 24 bits ustedes no los pueden tocar. Nada más podían jugar con los últimos 8 bits. ¿Ok? Una máscara 255-555-550. Esto es más o menos el mismo concepto, pero la palabra máscara como tal desaparece. Pero esto 32 significa que tengo en la máscara de red 32 bits encendidos de izquierda a derecha. Posteriormente, la computadora irá a hacer su AND lógico uno a uno entre la dirección IP de la computadora, entre la longitud de prefijo, para determinar en qué subred se encuentra y saber si lo inyecta en el mismo bus o probablemente lo envía a su ruta por defecto o algún otro Next Hub que tenga configurado. Habiendo dicho esto, hay otro concepto que creo que sí nos ha tocado mucho, pero ya se ha dicho, de hecho Jordi hizo un hincapié bastante grande todas las LAN, todas las VLAN tienen que tener como longitud de prefijo barra 64. Lo dijo enfáticamente. Quiere decir que yo este pedacito que está aquí, vamos a ver si le pongo otro color, este pedazo que está aquí, no lo toco. No lo toco en el sentido de que se toca solo, porque se toca solo, porque esos bits van a ser autoconfigurados por Slack, van a ser por un DHCP V6, y bueno, obviamente si lo tengo que hacer manualmente, sí los estaría tocando. Pero tradicionalmente no los voy a tocar, porque una de las ideas con IPv6 es utilizar también el feature, la característica autoconfiguración que él tiene. Habiendo dicho esto, esto que vemos del lado derecho se conoce como el IID, Interface ID, que es lo que tradicionalmente se configura con Slack, o con DHCP V6, o algún otro mecanismo. Lo que sí yo puedo tocar, después de haber mencionado esto, que los primeros 32 bits no los puedo tocar, pero los últimos 64 bits no los puedo tocar tampoco, puedo jugar con este pedazo que está aquí, con estos 32 bits que me quedan. Es decir, cualquier ISP en Latinoamérica está recibiendo por lo menos el tamaño actual de Internet para poder asignar a sus clientes cualquier ISP. Y de hecho, un ISP con la justificación adecuada puede pedir algo más grande que un barra 32. Pudiese pedir, por ejemplo, un barra 28, o un barra 31, barra 30, barra 29, barra 28, cualquier cosa, este siempre que la justificación lo dé. Es decir, aquí tengo 2 a la 32 subredes en este caso, subnets. Estamos hablando de, en este caso sí es completamente cierto, 4.3 mil millones de subredes que yo puedo tener. Ahora bien, ¿qué está haciendo la gente en el mundo de IPv6 y en el plan de direccionamiento IP? Y aquí es donde viene la parte más importante de este entrenamiento. Necesitamos recordar, en cada campo en IPv6, yo tengo 4 caracteres, ¿se recuerdan? ¿Ok? Este, por ejemplo, yo pudiese decir, tengo la 2001 de B8. Tengo la 2001 de B8. No lo toco. Pensé bastante si hacer esto con el pizarrón, pero como que así anda, está andando relativamente bien. Vamos al regreso. Aquí yo tengo 4 caracteres. Todos sabemos que van del 0, 0, 0, 0, al F, 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 F. Y de igual manera en este campo, 0, 0, 0, 0, al F, 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 F. ¿Ok? Recordemos que cada carácter hexadecimal se puede escribir con cuántos bits? Con 4. ¿Ok? Eso se llama nivel. Y eso es probablemente lo más importante que nos vamos a llevar a este curso. Ahora vamos a la parte simpática. Vamos a suponer que una empresa costarricense quiere aperturar oficinas en Latinoamérica. ¿Ok? Y lo que voy a decir ahorita es como idea. Ustedes lo van a adaptar a su red, a sus servicios, a los productos que ustedes vendan, a los edificios que tengan, a las ciudades donde se encuentren, a los países donde estén. Tienen que estar muy claros en eso. Lo que quiero llevarme, que se lleven de aquí, es como que el concepto, la idea. Lo que, y después ustedes lo adaptan a su necesidad en su organización. Lo primero, separar por nivel. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener en el primer campo, vamos a agarrar los dos primeros, esto que está aquí en verde, yo puedo decir que esto es el país. ¿Qué quiero decir con qué es el país? Si cada campo tiene cuatro bits, ¿ok? Del cero a la F y del cero a la F. Tengo ocho bits allí, entre esos dos campos, entre esos dos niveles, nivel es la mitad de un byte. Yo puedo tener este valor para jugar con él y cada vez que yo vaya a montar mi organización en algún país, voy a saber de dónde tomar esos bits. Yo puedo decir que el país cero cero corresponde a Costa Rica, que el país cero uno corresponde a Venezuela, el país cero dos corresponde a Perú. y así sucesivamente tengo hasta el FF. Es decir, tengo dos a la ocho países, que son 255. Un ejemplo muy, muy bueno de colocar, porque en el planeta existen aproximadamente 200 países, ¿no? Si yo con este byte, o con estos dos niveles, yo puedo jugar perfectamente para crecer donde yo quiera crecer. Y puedo hacer hasta cosas más bonitas. Yo puedo identificar que cuando el país sea Venezuela, en vez de escribir cero uno, yo voy a escribir cinco ocho, que corresponde al código del país de Venezuela. Si es Colombia, puedo poner 57. Si es Brasil, puedo poner 54. Si es Chile, puedo poner 55. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, hay países que tienen código del país de tres dígitos, pero bueno, eso quizás los trato de otra manera. Pero lo que me interesa es la idea de que se la lleven. Habiendo dicho esto, vamos a agarrar otro color, yo puedo decir que el siguiente campo, el siguiente nivel, que es del cero a la F, son 15 posibilidades, 16 posibilidades, yo puedo usarlo para la provincia o para el estado. ¿Ok? Yo puedo decir, este siguiente carácter va a ser capital. O sea, no importa. Capital. Bueno, capital igual, cero, cero. Provincia uno, estado uno, depende de donde ustedes se encuentren. Provincia. Perdón, uno provincia, cero, uno. Segunda provincia, cero, dos. Tercera provincia, y así voy. ¿Ok? Entonces me permite a mí que si el día de mañana yo voy a abrir un país, ya yo sé de dónde lo voy a tomar, voy, y en el mismo país estoy abriendo una provincia nueva, yo sé perfectamente de dónde lo voy a tomar, de manera muy sencilla. Y así sucesivamente yo puedo, por ejemplo, agarrar los siguientes campos, vamos a agarrar el amarillo, este campo que no lo he utilizado, y puedo decir que ese campo es para el servicio. Servicio. ¿Qué puedo tener yo como servicio? Telefón y IP, servidores, data center, internet, celular, datos, lo que sea. ¿Ok? Triple play, yo me ubico de qué servicio lo voy a poner allí. Entonces yo sé que si yo voy a tener IPTV en, voy a tener IPTV en Lima, Perú, entonces ¿qué hago yo? Le pongo el código de país de Lima, Perú, de Perú, después pongo el código de la ciudad para Lima y el servicio que yo esté levantando en IP que correspondería a esto, ¿no? E incluso, bueno, vamos a borrar esto y seguir el ejemplo y vamos a correrlo en frío, ¿no? Como, ok, vamos a correrlo en frío. Tengo aquí uno, dos, muchas gracias. y bueno, estoy jugando con estos campos del medio. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a correrlo en frío. Voy a abrir una sede de mi compañía en Buenos Aires, Argentina. Yo pudiese decir 2001 de B8 que fue lo que la CNIC entregó, sin embargo, no está de más decir que 2000 de B8 corresponde a un, es un prefijo de documentación, es la manera como se describe que yo debería utilizar en libros, debería utilizar en revistas, debería utilizar en ejemplos, pero realmente no es un prefijo que vayamos a ver en la tabla de enrutamiento y eso. Habiendo dicho que tengo 2001 de B8, el código argentino es 5, 8, 5, 4, 5, 4. Yo puedo decir que vamos a ponerle el código 0, 2 a Buenos Aires y hemos definido que el producto de internet es el 5. Pongo aquí 5. Ok. Y de hecho aún me quedaría he gastado hasta la barra 48, he gastado hasta este pedazo que está aquí hasta donde marca el cursor, me quedan todavía 16 bits para jugar. Yo pudiese decir que dentro de internet tengo clientes VIP, clientes corporativos, clientes residenciales y asociadamente yo puedo decir bueno, aquí tengo dos campos para, tengo estos dos, les voy a marcar, esto que está aquí, dos campos AA para clientes. Entonces yo puedo decir que los clientes VIP por la razón que sea, los que tienen más velocidad, los que más pagan, los que hacen cualquier cosa, yo le digo AA y así sucesivamente. Lo que me interesó fue transmitir la idea, es decir, aquí pudiese tener hasta 255 posibilidades de tipos de clientes, pero lo que me interesa es que se lleven la idea. Y bueno, me quedaron estos dos campos sin utilizar que yo pude haber sido más detallado, yo pude haber dicho dentro de la provincia puedo tener varias ciudades y dentro de la ciudad puedo tener varios puntos de presencia, puedo tener varios POPs, entonces yo puedo irlo haciendo, llegando a un detalle bastante grande, cosa que obviamente yo no podía hacer con IPv4. Entonces una vez más, por eso es que esto es una ventaja, para mí crecer, implementar nuevos servicios es muy, muy fácil. Bueno, esto es básicamente lo que quería decir con este slide. Con IPv4 básicamente tenía 32 bits, con IPv6 tengo 128 bits, lo que me da una posibilidad de jugar mucho, mucho más grande. y lo más importante, ya lo he mencionado, es que se tiene que llevar ese tema de border de nibbles. Tenemos que dividir por bordes de nibbles cada vez que queramos. Ciertamente la matemática nos permite no hacerlo, pero la idea es hacerlo. Si ustedes han leído revistas, documentación, periódicos, documentos en internet, se habrán dado cuenta de que se habrán dado cuenta de que tradicionalmente la documentación habla de barra 32, barra 36, barra 40, barra 44, 48, 52, 56, barra 60, barra 64, es porque están realizando división de bordes de nibbles. Es la mejor práctica en este momento. ¿Ok? Este concepto que está en esta lámina dice NetID, básicamente sería digamos lo que la CNIG entrega. Tenemos SubnetID, tenemos división, InterfaceID. NetID e InterfaceID seguramente lo hemos visto en todos lados. Los conceptos de subnet y división básicamente va a depender de la documentación que leamos en internet, pero es la manera como vamos a seccionar la dirección IP. Aquí básicamente hay unos ejemplos. Algo que quiero transmitir con esta lámina, modelo general de asignación, es lo que mencionaban anteriormente, uno realmente no lo hacía con el mundo de IPv4, que es el hecho de que ahorita tenemos que cambiarnos el mindset, el chip que tenemos de IPv4, tenemos que cambiarlo si queremos realizar una correcta asignación de IPv6. En IPv4 tenemos años intentando ahorrar direcciones IP, darle la menor cantidad de direcciones IP que podamos a un cliente o a un sitio, o a una máquina, o a una LAN. Hoy en día ese chip no lo tenemos que cambiar por completo. Muchos de ustedes dirán, ¿por qué dividir por barra 64? Si tengo dos a las 64 potenciales hosts dentro de esa LAN, es verdad, hay una gran cantidad de ventajas en eso, son mucho más las ventajas que las desventajas, entre ellos los conceptos de autoconfiguración y eso se perderían si yo me voy con algo más chico que una barra 64. Las consideraciones es básicamente seguir un modelo jerárquico, esa vendría a ser la primera, en este caso gana la agregación versus la conservación, en IPv6 la agregación es prioridad, en sus ejemplos Ariel mostraba una manera de como de asignar redes más chicas y hacer una especie de super netting, una sumarización hacia adentro, esa es la manera de hacerlo, sino imagínense la cantidad de tablas, cómo crecería una tabla de enrutamiento en una red interna, sería para volverse loco, un poquito el orden de cómo hacer esto, básicamente ya lo mencioné casi todo, es cuántos sites existen, pero tiene la empresa, tiene la organización, yo necesito saberlo antes de hacer esto, cuántos edificios, cuántos servicios se prestan, cuántos productos se ofrecen, es la manera como yo voy a construir un plan de direccionamiento IPv6 escalable, en cuántos países y provincias y tipos de clientes. Referente a los tamaños de prefijos, eso es algo muy discutido, vamos a resumirlo que básicamente para redes LAN, VLANs, siempre vamos a utilizar barra 64, aquí tengo varios ejemplos, para el tema de los prefijos, los enlaces punto a punto, lo cual es una discusión muy muy grande, tengo perfectamente un prefijo barra 126, barra 127 funcionaría, de hecho los invito, la ACNI tiene un proyecto que se llama Doctor IPv6, el día de hoy debe quedar contestada, guindada, una respuesta que hizo el señor Tomás Lynch a una pregunta que recibimos por Doctor IPv6, y de hecho estoy muy contento de que todos los expositores han participado en el proyecto de Doctor IPv6, Ariel Weger también y Jordi también, pero bueno, volviendo al tema de qué longitud de prefijo voy a utilizar en enlaces IPv6 funcionan barra 126, barra 127, una buena práctica pudiese ser de toda esa explicación que yo le di de los prefijos del tipo del cliente es agarrar un prefijo en específico y utilizarlo para la infraestructura y dentro de ese prefijo yo puedo saber cuáles redes voy a agarrar para el loopback, cuáles redes voy a agarrar para WANES, que sería este caso, y de allí reservo, digamos, una barra 48 y todas las barra 126 que yo quiero utilizar o barra 127 las puedo ir tomando de ese prefijo. Por eso es que es tan fácil en el mundo IPv6 si yo reservé una barra 48 o lo que ustedes quieran para infraestructura y tengo, estoy usando de allí quizás una barra 52 para enlaces punto a punto, yo el día de mañana si instalo un nuevo enlace punto a punto sé perfectamente de dónde tomarlo y es básicamente lo que queremos transmitir. Hay una hay una alternativa que no está utilizando mucha gente pero a través de la encuesta IPv6 que he hecho he visto que hay casi un 10% de los ISPs que sí que lo están haciendo y creo que un 10% es una cifra significativa y consiste en lo siguiente si tú le asignas a un cliente un barra 48 utilizar el primer barra 64 del barra 48 para el punto a punto de esa manera en lugar de tener un pool aislado tú viendo tanto el prefijo del cliente como el prefijo del one sabes quién es no tienes que estar mirando en dos tablas sino en una sola bueno si la encuesta ¿se entendió? te entendí perfecto y yo lo hice así dentro de la empresa donde yo trabajaba antes es exactamente eso incluso eso te arregla algunas cuestiones de cálculo en el provisioning también y te hace las bases de datos más fáciles al usar la primera subnet igual en algunas me ha pasado en particularmente que en algunas implementaciones como yo les decía en algunas marcas grandes incluso no los BNG no entregan IPs en los vínculos punto a punto por ejemplo son todas un numbers pero igual en el provisioning se maneja que la subnet cero es para para la primera one referente al tema de las lookback pudiese también uno preguntarse bueno voy a implementar IPv6 que longitud de prefijo voy a utilizar en las lookback en IPv4 he venido utilizando barra 32 muy seguramente el 100% de usted lo está haciendo de esa manera una vez más en IPv6 puedo hacerlo de esa manera hasta asignar el análogo vendría a ser un barra 128 el tema de los tamaños de prefijo para usuarios corporativos algo muy discutido quizás ya hemos llegado más o menos a un a un número donde la gente como que se está sintiendo muy confortable ya Jordi lo ha mencionado en algunas oportunidades que es utilizar barra 48 aquí hay un poquito de la historia existió un RFC que era el 3177 fue sustituido por el 6177 el 3177 era muy cuadrado era muy fijo para asignarle la longitud a los clientes el 6177 lo que dice es bueno vamos a asignar algo también medianamente cuadrado pero que se ajuste más a la realidad del cliente ciertamente pueden haber organizaciones donde yo voy a instalar un enlace donde uno por alguna razón no quiera dar un barra 48 completo puedo llegar a darle perfectamente un barra 60 un barra 56 un barra 52 el tema de los usuarios residenciales sería interesante ver el resultado de la encuesta que ha estado llevando Jordi a cabo de que qué longitud estuve prefijo le van a estar dando a los usuarios residenciales algunas compañías si uno conversa con ellos un barra 48 le parece muy grande pero ciertamente no deberíamos darle un barra 64 quizás ni siquiera un barra 60 el internet de las cosas van a hacer que más cosas valga la redundancia estén en uso se estén conectando a internet y yo necesito algún tipo de flexibilidad para poderlas conectar todas a internet de hecho ahí hay un ejemplo asignaciones más comunes un barra 60 un barra 56 un barra 48 y podemos ver entonces cuántas subredes tendría ese cliente en su casa imagínese un cliente residencial con 16 subredes posibles es decir imagínese 16 bilans en una casa o 16 SSIDs diferentes levantados esto es lo que esta lámina nos está diciendo y yo estoy al pensar que el país va para allá el mundo va para allá si vemos ahí es común ver hoy en día routers y access point que son capaces de levantar ya dos SSIDs por defecto levantan uno público levantan uno privado hoy en día en barra en IPv4 no tengo esta flexibilidad sería muy bonito tener la red pública con ciertos prefijos tener la red privada con ciertos prefijos cosas simpáticas le puse este término que se pueden hacer con IPv6 si vemos las direcciones IP que están colocadas este por ejemplo vemos la primera dice facebook esa es la dirección de verdad de facebook la que aparece en la primera lámina este latinoamérica por ejemplo Cedia que es la red universitaria en ecuador también tienen algo similar escrito como Cedia con direccionamiento IPv6 gracias a que tenemos una cierta cantidad de letras nos permite a nosotros configurar cosas simpáticas ¿no? dead food feed food bad food bad beef food café bebé café uno puede realmente escribir algunas cosas sencillamente intentar lograrlo y también la posibilidad de intentar usar algunas letras algunos números como letras como puede ser el número uno como puede ser el número cero nos ayuda también otras cosas que se pueden hacer esto también un poco se podía hacer en IPv4 pero en IPv6 wow la posibilidad se incrementa exponencialmente es por ejemplo insertar el número de bilan dentro de un prefijo de IPv6 sumamente fácil si el país es Chile aquí aparece 56 55 era para Brasil si el país es Chile y la bilan es 50 puedo perfectamente indicar 2001 de B8 el país 56 y la bilan 50 entonces me permite a mí nuevamente hacer un crecimiento muy sencillo para donde yo vaya esto bueno esto fue una universidad en Estados Unidos que lo hizo de esta manera obviamente parece como que darle una galletita a los hackers básicamente los servidores web este le pongo el 80 los servidores DNS le pongo el 53 los servidores SH le pongo el 22 es lógico que bueno no quiero decir lógico pero no parece ser una buena práctica para hacerlo aquí hay un ejemplo lo voy a leer muy rápido porque también está la manera como lo vamos a resolver básicamente supongamos que hay un ISP se llama ACME está recibiendo un barra 32 y vamos a empezar a crear subredes es decir vamos a hacer el plan de direccionamiento IP para este cliente ¿qué vamos a hacer? vamos a correrlo en frío desde esta lámina ok de hecho ya estamos llegando al final el prefijo que recibió ISP ACME fue el 2001 de B8 tengo un subnet tengo una división tengo un interface ID puedo jugar con los campos 3 y con los campos 4 porque es una barra 32 ¿qué voy a hacer yo primero? dentro de subnet los campos están escritos en hexadecimal lo primero que voy a hacer es pasarlos a binario ahorita la parte inferior de la lámina va a pasar a la parte superior lo que hice fue subnet que son cuatro caracteres cuatro niveles en hexadecimales los convertí a binario en la lámina siguiente lo que estoy haciendo es en la lámina que tienen ahorita entonces sería esos caracteres binarios ya empiezo a trabajar sobre ellos básicamente lo que vas a hacer es encender y apagar bits como lo hacía idéntico como lo hacía yo en el mundo IPv4 si vemos en la parte inferior tengo una red resultante uno red uno red dos red tres red cuatro básicamente lo que hice fue por lo menos las tres primeras redes lo encendí de manera consecutiva y en la red cuatro si no se encuentra encendido de manera consecutiva eso que yo hice con red uno red dos red tres y red cuatro si vemos los resultados se convirtió en 2001 de B8 cero 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 2001 de B8 cero 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 uno cero cero dos y una última red cuatro que sería AC1E ok que básicamente lo que hicimos fue agarrar esos binarios y los devolvimos a hexadecimal que logré yo con esto tener mi primero subnetting ya lo obtuve mi red mi red es barra 48 ok eso es básicamente lo que ustedes tendrían que hacer para crear el plan de direccionamiento IPv6 y bueno de hecho eso es todo lo que tengo por plan de direccionamiento IPv6 si alguno tiene alguna duda alguna pregunta gracias buenas tardes Marcial de Contraloría hemos visto en todo este hoy en día el tutorial de IPv6 diferentes factores desde los modelos modelos de transición ahora lo que es el plan de numeración pero esto es una pregunta abierta a los panelistas es los aspectos básicos de seguridad porque ahora en el modelo jocoso donde ponías el puerto 80 el puerto 23 etcétera entonces aquí viene algo que salta la duda o sea esto nos cambia el paradigma eso estoy claro o sea esto del plan de numeración de alguna manera viene a subsanar todos los errores que se han dado en IPv4 con la asignación de IPv6 etcétera y de alguna manera se quiere ordenar la casa desde un inicio pero donde queda el factor de seguridad o sea estamos expuestos a nuevas vulnerabilidades y bueno yo sé que es un proceso es una evangelización por darle algún término es un aprendizaje pero que consideraciones de seguridad mínimas se deben contemplar en las buenas prácticas para evitar este tipo de situaciones que se pueden dar ¿verdad? sí por supuesto lo tienen ¿está bueno aquí? ¿está bueno aquí? bueno acá hay unas son algunas slides que yo ya mostré en mi presentación quizá las pasé demasiado rápido porque estábamos medio complicados con el tiempo pero es esta y alguna otra básicamente IPv6 está heredando los mismos problemas de seguridad que tiene versión 4 si particularmente vos te pusiste a hablar de servicios SSH o un servidor Apache van a ser igual de atacables tanto si están en 6 como si están en 4 como hoy explicó Jordi a la mañana hay mucha gente que piensa que tener traducción de direcciones tener NAT es aportar seguridad y en realidad no porque hay milión de maneras de traspasar esa seguridad que uno piensa que tiene por tener una dirección privada entonces eso es primero que nada lo tienen que tener muy bien claro los servicios cuando nosotros hablamos de versión 3 perdón de versión 4 de versión 6 estamos hablando de capa 3 entonces un servicio vulnerable un Apache vulnerable va a ser igual de vulnerable en cualquiera de los dos casos si hay una serie de buenas prácticas recomendadas para los que somos ISPs que de la misma manera que se pueden aplicar en versión 4 se pueden aplicar en versión 6 también por ejemplo yo acá numeré algunas hay un RFC que los describe totalmente no lo tengo a ver en la cabeza pero se los puedo buscar para el break por ejemplo cuando hacemos o cuando usamos VGP estamos ya sabemos que esto es multifamilia VGP es multifamilia le da lo mismo si transmite información de V6 o de V4 pero supongamos que armamos un PIR en versión 6 y creemos que eso tiene algo de diferente con armarlo en versión 4 siguen las mismas reglas cantidad máxima de AS que puedo recibir por cada update puedo no usar o en realidad si usar seguridad de TTL para que no me puedan hacer algún tipo de ataque hacia el protocolo VGP así como tenemos Bogons en versión 4 también tenemos Bogons en versión 6 para el que no lo conozca Bogons se le dice a una red que todavía no fue asignada a nadie entonces es bastante común que los que están atacando los que están haciendo spam los que están molestando en internet publican gracias a que sus proveedores no prestan mucha atención o bien miran para el costado publican redes que todavía no son de nadie quizás del propio pool de LACNIC las publican las usan las usan para spamear las meten en lista negra y luego las despublican eso se le llama a esas redes no asignadas a nadie sin uso se le llama Bogons y yo debería estar filtrando en el borde de mi red cada uno de nosotros deberíamos estar filtrando en el borde de nuestra red de que los paquetes de las redes Bogons no pasen no salgan y tampoco entren esto existe para versión 4 porque en el tema de la escasez de versión 4 las redes Bogons son cada vez menos pero en versión 6 tenemos de nuevo el mismo problema y tenemos la misma forma de resolución hay una entidad que se llama TeamSynru que bueno lo pueden seguir ahí en ese link que tienen pueden hacer una sesión VGP multihop con esta gente y esta gente les va a estar pasando por esa sesión de VGP cuáles son las redes que son Bogons entonces directamente ustedes las aprenden por VGP y las nulean si las mandan a una interfaz en un cero y cuando algún prefijo se entrega la gente del TeamSynru se toma el trabajo de despublicarla y ustedes no tendrían la necesidad de estar todo el tiempo actualizando un access list por ejemplo que eso es bastante contraproducente después RPF bueno URPF de Unicast RPF tiene que ver con el tema de que tráfico dejo pasar y cual no por mis interfaces de bordes y las que me conectan con el mundo tiene mucho que ver con lo que es VCP38 la VSCarrenPractice VCP38 en realidad una Best Current Practice básicamente es un documento de RFC que tiene el apodo de ser una mejor práctica la número 38 dice que yo en el borde de mi red no tengo que permitir que entren desde afuera mis direcciones IP porque deberían estar del lado de adentro y tampoco debería permitir que mis clientes manden paquetes con direcciones IP que no son mías esto básicamente es que un cliente no tenga la posibilidad de enviar paquetes falseando su dirección IP de manera tal que esté usando la dirección IP de otro proveedor o de otra empresa eso se puede filtrar porque ustedes saben cuáles son los prefijos de ustedes y es cuestión de hacer un par de access list en todas las interfaces que van al borde hay un tema medio delicado acá Jordi me va a retar pero hay algún tipo de regla o de recomendación de desfiltrado para ICMP versión 6 a diferencia de ICMP versión 4 hay mucha gente que dice que es seguro filtrar ICMP versión 4 y en realidad lo que está haciendo es matar los protocolos de control de la red porque ICMP más allá de que vos te puedan tirar mucho ping sirve para que las aplicaciones se comuniquen e informen los estados de la red entonces si vos estás filtrando todo el protocolo ICMP en versión 4 bueno hay algunas funcionalidades que no van a andar en cambio si vos filtras ICMP versión 6 no te van a dar nada porque todos todos los los protocolos como teníamos antes por ejemplo ARP en versión 4 ahora están embebidos en versión 6 en ICMP versión 6 entonces si vos lo filtras y lo filtras mal te van a dejar de andar las cosas por eso bueno hay un documento que explica cuáles serían algunas cosas que posiblemente uno pueda filtrar me gustaría que esté Fernando Gont que es el que siempre habla de estas cosas y que bueno que trabaja activamente en ETF y está todo el tiempo hablando de que filtrar y que no pero bueno eso también es alguna otra recomendación para hacer por comentarlo por comentarlo en más detalle pero de forma muy rápida el problema cuando en IPv6 filtras ICMP versión 6 es que el mecanismo que se llama PMTU PAT MTU Discovery no funciona entonces cuando un usuario por ejemplo está utilizando un ADSL o un enlace JIPON o lo que sea y tiene un túnel un PPP over Ethernet o lo que sea no puede medir cuántos bytes de menos caben en el camino con lo cual en el momento que haya una página web que sobrepase ese tamaño porque por ejemplo tenga una imagen se quedaría en blanco y se queda parado entonces es fundamental digamos cambiar el chip de hay que filtrar ICMP como se suele hacer en IPv4 que no se debería hacer tampoco pero sobre todo en IPv6 es que en absoluto se debe de hacer como mucho si quieres puedes filtrar la parte de ICMP que permite el ping el echo replay pero no lo demás ok si porque son no te van a dar el RA no te van a dar el N no o sea no te van a dar nada no vas a autoconfigurar nada Daniel solo para agregar algo ese anda más o menos usa el otro bueno creo que anda menos que más como comentario dentro del programa Doctor IPv6 que mencioné anteriormente hemos tenido dos preguntas sobre seguridad ambas creo que fueron respondidas muy muy de manera muy buena una fue por Fernando Gonda otra por Jorge Villa y bueno les recomiendo que entren en la página del portal IPv6 de la CNIC dentro del proyecto Doctor IPv6 está la información y el podcast está en formato podcast todo es audio están en dos formatos MP3 y OGG es decir es muy fácil de bajar y utilizarlo los que tienen iTunes en el mundo de Apple el proyecto de Doctor IPv6 se encuentra ya integrado dentro de iTunes y es muy sencillo decirle bajarlo y instalarlo directamente bien bueno y como les decía acá hay solo algunas best practices si quieren después en el pasillo al que le interese podemos charlar de algunas más pero básicamente son las mismas que estamos usando en versión 4 si en las redes por ejemplo en las redes donde hay asignación de direcciones por DHCP en versión 4 hay un feature de los switches que se llama DHCP Snooping donde básicamente el switch está mirando los diálogos de DHCP y no te permitiría que se instale un servidor de DHCP clandestino en una red para V6 hay uno igual tenés para versión 4 tenés algunos truquitos que implementan también los switches que te protegen de que no te metan entradas ARP inválidas o sea cuando alguien hace un request de ARP otro puede responder diciendo información errónea hay un feature de los switches que evita esto también existe para IP versión 6 porque de nuevo estamos cambiando la capa 3 y las otras cosas permanecen con los mismos problemas de antes después bueno hoy en día hay una tendencia de tratar de hacer llegar la capa 3 lo más cerca posible al cliente sino no permitir que haya largas distancias de VLANs y Pv6 no tiene que ver con los problemas de los loops de Ethernet no tiene que ver con la resiliencia que tenga la capa 2 en general o ninguna de las otras que no sea la 3 así que lo que van a ver quizás con otros nombres pero todos las recomendaciones que van a encontrar son prácticamente iguales a las de IP versión 4 y hay por ahí varios documentos dando vuelta que hablan de filtrar algunas cosas particulares de versión 6 como son los extension headers y cosas más avanzadas en donde no me voy a meter porque tampoco es mi área de expertise pero hay mucha información hay mucha gente en el evento que la tiene muy clara con todo esto y que los pueden asesorar perfectamente y nos encontraremos en los breaks o cuando ustedes lo crean conveniente hay un tema adicional respecto al plan de direccionamiento por un lado y por otro lado respecto al plan de direccionamiento ligado a seguridad respecto al plan de direccionamiento una de las cosas que más comúnmente nos encontramos cuando hacemos consultoría en clientes es que han ido al RIR equivalente al RIR correspondiente en este caso LACNIC y sin haber hecho un plan de direccionamiento han pedido un prefijo entonces si eres un ISP pequeño mediano que tienes como decíamos antes hasta 60.000 clientes con el barra 32 está resuelto pero si te han entregado en LACNIC un barra 32 y tienes 120.000 clientes o 300.000 o 400.000 clientes ya te equivocaste entonces es importante que antes de pedir el prefijo se haga el plan de direccionamiento no al revés eso es fundamental insisto si eres un ISP con menos de 60.000 clientes hacia adelante que no pasa nada y luego por otro lado respecto al tema de seguridad ligado al plan de direccionamiento y no solamente al plan de direccionamiento que esto lo ha comentado Alejandro respecto de no utilizar redes consecutivas siempre eso tiene dos misiones una es al posible atacante si no tienes las barras 64 consecutivas le estás dando más dificultad para encontrarlas pero por otro lado te permite un crecimiento si te has quedado corto y para un determinado departamento con un barra 64 se te ha agotado pasas al siguiente ok es decir es interesante dejar espacios entre medias en el plan de direccionamiento pero por otro lado dentro de un mismo barra 64 a diferencia de lo que hacemos con IPv4 que lo típico es asignar la dirección 1 al router la 2 al DNS la 3 al servidor web la 4 al servidor de correo en IPv6 asignarlo consecutivamente no tiene ninguna lógica hay un documento que aunque luego ha sido actualizado y ha sido rebatido por Fernando Gón precisamente que decía que escanear por fuerza bruta con una DSL de un mega una clase C una antigua clase C un barra 24 de IPv4 costaba 5 minutos mientras que escanear un barra 64 en IPv6 eran 5.300 millones de años ok es cierto que si se hace con cierta inteligencia ese escaneo y eso es lo que dice básicamente Fernando Gón en su documento no necesariamente va a ser así pero aunque en lugar de 5 minutos sean X horas o cientos de horas ya has tenido una ganancia en cuestión de protección más que de seguridad de protección de defensa frente a un ataque por fuerza bruta pero lo que es evidente es que si no cambiamos el chip y seguimos asignando las direcciones a los diferentes servidores routers equipos etc de forma consecutiva en IPv6 le estaremos dando al atacante o al posible atacante todas las herramientas para que nos encuentre ni siquiera en las primeras horas sino en los primeros milisegundos entonces es obvio que lo que nunca hay que hacer es ni asignar subredes consecutivas en el plan de direccionamiento siempre que se pueda que haya espacio y mucho menos aún dentro de un mismo barra 64 direcciones consecutivas aunque se asignen direcciones manuales a los servidores y a los servicios estáticos que es lo lógico no los vas a asignar con Slack a los servidores pero nunca se debe hacer de forma consecutiva Tengo acá la página del doctor IPv6 si la quieren poner para que la vean Bueno los algoritmos que la manera de la asignación de que sea consecutivo existe un una una metodología un mecanismo ¿no? que básicamente está en la página de Internet Society probablemente en Deployter 60 lo explique que habla sobre Sparsal Location esa es básicamente la manera de hacerlo ¿no? que no sea consecutivo como decía pero Sparsal Location es probablemente la terminología que estamos buscando Bueno soy Omar de Paraguay Personal Paraguay quería hacer una pregunta Personal Paraguay es una empresa de telefonía móvil y tenemos aproximadamente dos millones de abonados móviles con la premisa que estamos tocando de un barra 32 ¿cuál sería el tamaño adecuado para una empresa móvil de ese tamaño? Me parece que es de Adres Sin Plan a ver la norma que hemos comentado de barra 48 se refiere a usuarios corporativos o residenciales si hablas de celulares teléfono no modem celular no modem LTE para entendernos a un teléfono celular le asignaríamos un barra 64 luego con un barra 32 para dos millones tienes muchísimos años por delante es decir no vas a tener ningún problema ahora bien si tienes también usuarios que tienen un modem con LTE ese modem se comporta como un router como si fuese un residencial o corporativo con lo cual tendrías que partir tu barra 32 en una zona para barra 64 para celulares y otra región digamos para barras 48 para los modems LTE a ver si entendí entonces para los celulares un barra 64 si un celular no necesita subredes porque si necesitase diferentes servicios se le podrían asignar diferentes barras 64 por diferentes pdp context que es el equivalente a un ppp ok para los que no conozcáis la tecnología un pdp context es como un enlace ppp entonces si tu un celular por casualidad le tuvieras que entregar varios servicios perfectamente podrías asignar diferentes pdp context con un barra 64 para cada pdp context ok una pregunta adicional IOT de lo bastante IOT IOT va a ir sobre el wifi o sobre la red celular las dos cosas IOT no está ligado a una tecnología de acceso va a depender te pongo el caso en España en España tenemos IOT en los contadores eléctricos le llamáis contador aquí el que mide el consumo eléctrico de tu casa los medidores y en ese caso la transmisión de los datos se hace por PLC PLC es la propia red eléctrica entonces por medio de la red eléctrica el contador es capaz de enviarte los datos de que tú sepas lo que estás consumiendo de tener los cálculos de cuánto te está costando la luz a cada hora etcétera etcétera pero por ejemplo en ese caso es muy sencillo porque utiliza la propia red eléctrica pero en el caso de contadores de agua o de gas puede ser interesante si hay una red wifi tipo mesh utilizarla pero si no la hay podrías utilizar una tarjetita sim con 3G entonces como ves te estoy poniendo varios ejemplos en el mismo sector con diferentes tecnologías de acceso es decir no está relacionado IOT con una tecnología de acceso determinada exacto incluso alarmas de las casas y demás ya vienen no se enganchan a la red fija se pueden conectar a la red móvil ya directamente sobre la red móvil y red fija ya 4G ya se está viendo como una red de acceso lo que habéis dicho independientemente si lo que queremos hacer es conectar un móvil o una cámara bueno si no hay más preguntas vamos a pasar a hacer la encuesta el último Cajut del día y en esta oportunidad tenemos dos Cajuts ¿sí? es uno solo con móvil uno solo bueno y vamos a dar premios a los dos primeros puestos sí sí bien vamos a hacer el último examen de la tarde son bastante pocos bien entren por favor a Cajut.it y pongan el código S Max V6 total trap como Rambo se fue muy malo español ok yo creo que no somos más que estos es que eso es como cuando el avión va a aterrizar que te dice vamos a aterrizar todo el mundo sale corriendo al baño bien ahora sí redes móviles y display IPv6 siete preguntas hay más personas con acceso a un celular que a agua potable verdadero lamentablemente habíamos visto las estadísticas de cobertura no agua agua solamente sí ni siquiera agua potable era agua con la que te puedes bañar no tomar pero bañar siguiente pregunta ah no primero Donald Trump tiene su conciencia social Donald Trump la acaba de demostrar en LACNO ok muy bien Amanda segunda muy bien sé bastante estudió en la universidad Trump por eso siguiente pregunta existen tres planos afectados por la transición IPv6 en las redes móviles usuario transporte y control bien ninguno contestó primero segundo tercero muy bien TCP IP y radio no tiene ningún sentido IPv4 IPv6 y dual stack espero que se hayan equivocado entre el verde y el amarillo porque son método de transición bueno ni siquiera son protocolos y un método de transición vamos a ver Donald Trump lo peor es que si gana va a tener que venir acá a mostrarnos su pelo amarillo y su pez naranja bien siguiente antes de esta difícil antes del release 8 de 3GPP existía solamente un PDP context por versión te voy a arreglar esta pregunta verdadero creen que voy a hacer una cosa inteligente casi a partir del release 9 es que existe el dual stack Donald Trump Jairo saca Donald Trump por favor muy bien siguiente pregunta IPv6 en las redes móviles solamente puede ser provisto con dual stack falso muy bien todos los métodos de transición también pueden ser provistos para redes móviles por ejemplo NAT64 DNS64 se puede tener completamente la red móvil en IPv6 y aplicar NAT64 XLAT 464 XLAT es un método de transición también para seguir soportando los clientes que tienen direcciones IPv4 muy bien que estuvieron ahí todos Donald Trump ¿qué pasó con Amanda? se fue siguiente para la parte de IPv6 la administración lo más importante es seleccionar por por Nibble 22 respuestas frente a 12 por IP no tiene ningún sentido por bit es demasiado demasiado o sea calculemos que tenemos cuántos 128 bits tenemos por byte es muy grande por nivel es la correcta siguiente ah no Jairo se fue Donald Trump se asustó ¿cuántos bits es un Nibble? esta pregunta del del Tenenbaum aparte 4 un byte son 8 bits un Nibble es la mitad de un byte cito a Computer Networks no ¿cómo era que se llamaba? el libro de Tenenbaum hay que hacer un repaso de Comer Tenenbaum y Stallings leerlos otra vez la mayoría contestó 8 no eso es un byte 128 no tenía era toda la completa de IPv6 y 6 es una Macadres José Peña ahí tenemos a Muy Malo Español muy bien y Martín Siguiente ¿cuál es la objetiva de prefijo recomendado para un cliente corporativo? Última pregunta barra 48 muy bien se ve que les quedó muy bien muy bien muy bien lo más preocupante son los 5 del barra 64 el barra 32 se podía perdonar micrófono micrófono te digo que lo más preocupante son las 5 respuestas del barra 64 el barra 32 lo puedo perdonar pero los 5 del barra 64 nos tienen que invitar a la copa luego después del cóctel creo bueno bueno pero ninguno contestó barra 127 por lo menos bueno eso estuvo muy bien claro ok mira muy malo en español perfect streak of 7 ¿quién es muy malo en español? ok Martín Martín ¿quién es? y José Peña vengan a recibir su su premio Martín también tuvo 7 correctas el premio con con el amigo Ariel muy bien ah no no vale ahí acomodo no los dos son alumnos bien con esto cerramos el tutorial de IPv6 avanzado el tutorial va a estar ya está para bajar en la agenda los Cajut no así que acuérdense de los premios y preguntas que tengan algo que quieran aclarar no sé los panelistas si quieren aclarar algo finalmente lo del barra 48 quedó yo vuelvo a insistir con que sobre todo para los que es la primera vez que vienen aquí al evento no duden en preguntarnos no duden en hablar con nosotros traten de hacer buen networking en el pasillo durante los breaks todos aquí nos vamos a ayudar en todo lo que podamos y en todo lo que esté a nuestro alcance si el tanto el LACNIC las personas que hablan acá generalmente LACNIC y LACNOG la gente que está hablando acá adelante respondemos preguntas se pueden acercar se hablan otro idioma tiene muy buena predisposición para entenderlos así que hagan preguntas y si se les aparece una pregunta cuando están en el avión volviendo escriben a la lista de LACNOG calculo que todos estarán suscriptos o la de LACTEF también para IPv6 y bueno ahí también les van a responder con mucho gusto repito la pregunta si no yo he trabajado solo con IPv4 entonces yo hago un PIN y ¿cómo va a ser un PIN yo con IPv6? ¿cómo va a ser un PIN? o sea es muy largo la longitud de IPv6 para hacer PIN 2001 2.48 2.48 2.48 no hay que utilizar nunca direcciones literales ni en IPv4 ni en IPv6 siempre nombres trabajar con DNS DNS nunca direcciones ni en IPv4 ni en IPv6 entonces no hay que ir en ningún momento a la pantalla negra si puedes puedes hacerlo pero en lugar de hacer PIN a la dirección la que sea de Google haces PIN a www.google.es precisamente uno de los problemas más graves que tenemos en la transición hacia IPv6 es que ha habido muchos desarrolladores de aplicaciones que han usado direcciones literales eso es un error gravísimo las direcciones literales nunca se deben de usar para eso se inventó DNS si exacto en vez de hacer PIN 2001 2.2.23 2.2.2.3 la haces PIN router1 interface8 .compañía.com Bueno ¿Sí? Bien, bueno, ¿algún para cerrar? Ah, esta noche el cóctel seis y media, no sé si, esperá que no quiero que Paula me... Seis y media los buses, ¿dónde? ¿La piscina? En la salida de la piscina, creo que en... Ok, si no busquen donde haya mucha gente con estos carteles. Seis y media a una cervecería que parece que va a haber una batalla de cervezas. No tomen mucho o si toman mucho acuéstense temprano y mañana a las nueve comenzamos con la ceremonia de apertura del ACNIC. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.